El tema de la vivienda es un derecho constitucional. El artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y también las autoridades y las instituciones tienen que remover los obstáculos que lo impiden. No puede ser un bien de inversión, un bien de especulación, sino que tiene que ser un bien de uso y creo que ese es un poco el reto que tiene el Gobierno Central, que haya una ley de vivienda que garantice ese principio, el acceso a la vivienda, especialmente a las familias jóvenes y que baje los alquileres porque cuando se destina un mínimo del 80% de la renta, del salario de una persona o de una familia a pagar el alquiler, es que estamos viendo que esto no puede funcionar. No tiene nada que ver con parámetros europeos, donde hay parques públicos de vivienda en alquiler que funciona estupendamente, son precios asequibles y eso permite tener proyección de futuro, que además repercute en muchos campos, a veces nos rasgamos las vestiduras diciendo qué pasa con la demografía en España, qué pasa con la natalidad, y es que es muy difícil tener un proyecto de futuro, un proyecto de vida, un proyecto de familia con estos salarios, con esta precariedad en el empleo, con estos alquileres, con estos precios inaccesibles de la vivienda.